I've just seen a face, I can't forget the time or place where we just met, she's just a girl for me and I want all the world to see we've met Para entender lo que digo, bien, y esa conexión te lleva inevitablemente a Buenos Aires, digo, inevitablemente Porque, digamos, de lo que es el periodismo, de trabajar con la noticia dura, diaria, digamos, el día a día, que es lo que hacemos la mayoría de los que... No era lo que hacían ustedes, no era lo que iba a hacer Johnny, de ninguna manera Claro, te lleva invariablemente a Buenos Aires, te fuiste chico, joven Yo me fui a los veintipico, había llegado en Cable Hogar, había producido el último tramo del programa de Raúl Granados Que salía desde Cable Hogar, desde los estudios de Nieto en la zona sur Cayo Campo y Mitre Exactamente Todos hemos pasado por ahí Y se había, se estaba por abrir una especie de concurso entre todos los estudiantes o los jóvenes que salíamos de la facultad Para el decano Ajá Entonces un par de amigos me dicen, ¿por qué no te presentás acá? Te dejas de joder O sea, ¿por qué ir a dedicarse a eso? Que es complicado, no conocés a nadie, no sabés Y yo durante cinco minutos lo dudé Y nada más Y dije, no, no Probemos Probemos Y llegaste a Buenos Aires, ¿y ahí? Fui a Buenos Aires, fui con una compañera de la facultad, con Marisa Quiroga, que también se dedica a lo mismo que yo Y empezamos a ver de qué iba Y era tener el teléfono de un productor o de un autor Para poder mandarle algo Para poder decirle, che, yo hago esto, a ver, léeme Era ¿Y quién fue el primer teléfono o el primer productor? El primer teléfono yo fui a una conferencia que daba, en ese momento vi una novela, que se van a acordar, que hacía Osvaldo Laporte, que era más allá del horizonte, la del indio Catriel Catriel, sí El autor de esa novela, que es Guillermo Glank, daba una conferencia, no sé en dónde, en la Universidad Belgrano, una cosa así de la gente paqueta y cara Y fui, me acerqué, esperé que terminara, le dije, bueno, yo soy de Rosario, estudié con determinada persona, vengo para acá, hago esto Me dio su teléfono y empezamos a tener como una relación más amistosa de entrada Que profesional Que profesional, entonces él me invitaba a las reuniones de grupos autorales, esto es, un autor cabeza Con tres o cuatro personas más, autores, que se dividen el trabajo Entonces yo empecé a entender en la práctica cómo era esto de armar una telenovela Que no era uno solo Que no era uno solo, que había cambiado, o sea, de la época de Rolando Sí, que sentaba Miguel y le daba Exactamente, había cambiado mucho, ya en principios de los 90 con la privatización de los canales Y la aparición de las productoras independientes, cambió todo nuestro mapa de trabajo Pero de una manera grosísima Y no para mejor Entonces, ellos resistían, ellos trabajaban para Omar Romay, el hijo de don Alejandro Y que producía Más allá del horizonte Y arrancaba a producir la novela siguiente Y ahí me hicieron un lugar y empecé a laburar Ahí Sí, que fue una novela que se llamó Con alma de tango Que le fue muy mal Porque competía con Perla Negra en Telefe Que la rompía ¿Luis Aculio qué era? Claro, Luis Aculio, Gerardo Romano, Viviana Sacone Y fue el año también en el que en el 13, que había varias comedias Es el año que debuta Poliladro Entonces fue un poco conflictivo Pero después también empecé, me acerqué a Luis Majul Ah, Majulito Y te juntaste con Majul y ¿qué hicieron ahí? Me junté con Majul porque yo tenía el dato Majul era muy amigo de la primaria de Gabriel Corrado Claro, compañero de la escuela Compañero de la escuela Entonces Corrado quería hacer una serie Y le había dicho a Luis que estaba publicando Los dueños de la Argentina Que estaba viendo ahí arriba Horrible Sí, sí Que le armara algo O sea, Luis podía llegar a ser como el nuevo Hugo Mozart ¿Te acuerdas que Hugo Mozart era un autor que trabajaba con La cotidianeidad, con la realidad, con la política del día? Entonces él le armó una historia de un periodista que investigaba Y se enamoraba y se metía en unas mafias Pero no tenía el entrenamiento de cómo era el capítulo Claro, un capítulo a la semana Entonces yo me acerqué diciendo ¿Quién le va a ir a pedir laburo a Luis Majul? Nadie Nadie Y yo era un cabecita rosarino que ya no tenía un mango Y fui y le dije, Luis, mirá, yo hago esto Me llamó No soy indicada, Ghostwriter Me llamó Y claro, era Ghostwriter Cuando fui a su oficina Éramos tres Ghostwriters de tres proyectos distintos O sea que había tres libros de Majul Totalmente Lo mío era la tele Que fue El Arcángel, una serie que se hizo en Telefe Sí, sí Y ahí lo conozco a Cristian Alarcón Que era el Ghostwriter de Majul Para Los dueños de la Argentina 2 Claro Laboramos en su oficina Y eso también me permitió mantenerme otro año más Estar ahí Porque era el día a día Era el día a día Íbamos sumando de laburo a laburo Y por ahí venía el abismo Bueno, pero después vino el saque El golpe, digamos Pasaron unos años, un tiempito Para dar el buen Claro, lo que pasa es que Acordate todos los escándalos económicos que existieron Eso generaba retracción en la industria Sí, pauperización Pauperización Ahí es donde viene la idea de Dejar de hacer cinco programas a las 21 horas Y cinco programas a las 22 Y hacer toda una tira a las 21 y una tira a las 22 Eso ya estoy hablando de 27, 98 Sí, sí, sí Y ahí se contrajo también el mercado Entonces La ficción Ahí es la época de Gasolero Ahí arranca Gasoleros O sea, más allá del horizonte Había arrancado Sí, sí, por eso, pero viene después Y Gasoleros en el 98 En Canal 13 Bien Entonces se había chicado el mercado Había que ir a la no ficción Bien Y yo fui a la no ficción Y entre los programas que hice Terminé haciendo gente que busca gente Claro En América Después se vi en el 2001 La explosión Me voy con Promofilm A laburar afuera A hacer los realities en Venezuela y en Miami Que era la primera vez que se hacían Y era una explosión Y era buenísimo Era buenísimo Lo pasaste bárbaro Pero había que estar en Miami viviendo Y después vuelvo en el mediados del 2002 Con la propuesta de hacer Resistiré para el 2003 Que ese es Claro Eso fue lo que a nosotros nos cambia el panorama La bisagra Eso te iba a decir Personalmente y profesionalmente Para vos Antes de Resistiré Y después Resistiré Totalmente Con una gran bondad, digamos Y generosidad De los autores padres de Resistiré Que son Belati y Segade Ellos venían a ser vulnerables Claro Y ellos venían a ser unitarios Necesitaban dos caballos de batalla de la novela Infantería Y ahí entramos con una compañera Con Gabriel Elena Y fue para nosotros muy importante Muy importante Se retrasaba al inicio de Resistiré Lo cual a mí me generaba Sí, a ver qué pasa ¿De qué laburamos? Se retrasaba por el famoso secuestro del padre de Pablo Echarris Claro Y fue un bombazo eso Empezó a generarse una cosa con el público Una complicidad Sobre todo con el villano que lo hacía Fabián Vena Bien Y eso funcionó y anduvo muy bien Bueno, y de allí para adelante Digamos que no ha sido un crucero de placer Pero has trabajado bien No, tuve siempre continuidad Y poder elegirla Sí, sí, tuve continuidad Y además Insisto, Resistiré nos visibilizó muchísimo A partir de Resistiré Nosotros pudimos empezar a presentarnos ya con este antecedente Te recibían, te leían los proyectos Llegaba un actor que decía Me gustaría que me armes tal cosa Ya era más tranquilo Coincidía también Con una explosión que empezaba a aparecer ya en el 2004 Sí, el viento de cola de la economía argentina también Porque eso también es una cosa En el contexto que hay que bajar